Bienvenidos a Metroinforma. Uno de los ejes más destacados en el informe de rendición de cuentas 2023 del alcalde Pavel Muñoz fue el Metro de Quito. Destacó el trabajo realizado para poner en marcha esta magnífica obra y resaltó que la única fuerza y motor para sacar adelante a esta ciudad son los ciudadanos. Concluyó agradeciendo a los quiteños por permitirles servirles en este primer año. El programa Mi Metro a colores está en la recta final. Los trabajos fueron evaluados y seleccionados según los parámetros establecidos. Creatividad y originalidad. Manejo de colores. Expresión del tema y mensaje. Los ganadores de cada categoría serán premiados en la Estación San Francisco. Como parte del Plan de Cultura Metro realizamos actividades con grupos de interés. Estudiantes de la Escuela Carlos Freile Larrea conocieron sobre el Metro desde la estación El Abrador y posteriormente emprendieron su viaje hacia el centro histórico de la ciudad. También asistió el grupo de adultos mayores Las Pinteñitas, provenientes de Pintag, quienes compartieron su experiencia de viajar en el subsistema de transporte más moderno del país. Para comprobar la eficacia y efectividad de procedimientos ante la posible ocurrencia de una agresión entre ciudadanos en el Metro de Quito, se realizó un simulacro para evaluar, entrenar y mejorar la capacidad de respuesta de la policía y la coordinación de seguridad ciudadana del Metro de Quito. Así se actualizan los procedimientos establecidos para estos eventos con un Metro Seguro Quito Renace. Quito, Alcaldía Metropolitana, Quito Renace.